Ahora vamos a escuchar a la doctora Fátima Pol. La doctora Fátima Pol es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Realizó estudios de medicina familiar en el Hospital Jaime Oliva Pino de San Pedro de Macorís y especialidad de medicina interna en el Hospital Francisco Mocoso Puello en Santo Domingo. Es miembro de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna. Tiene vasta experiencia en el área de medicina interna como especialista en diferentes centros de salud a nivel público y a nivel privado. Miembro del Consejo de Administración IRMIE y directora del Comité de Calidad del IRMIE. Además ha hecho varias actualizaciones para manejo de pacientes cómodos. Con ustedes la doctora Fátima Pol. Buenas noches para todos. Vamos a agotar en el día de hoy lo que es el abordaje del paciente en emergencia. Luego de esta brillante exposición que hizo nuestro querido Romer, vamos a tocar la parte más simple, que no es tan complicada como el paciente que va a unidad de cuidado intensivo. Vamos a empezar definiendo lo que es una urgencia. Por favor, hay un micrófono abierto. Por favor, la persona que tiene el audio que no está mutado, que no está en silencio, ponerlo por favor en silencio. Una urgencia es cualquier estado que según cualquier persona requiere la valoración y tratamiento médico o quirúrgico según el caso. El Colegio Estadounidense de Médicos de Urgencia declara que la frontera de la medicina de urgencia tiene como principal misión la valoración, manejo y tratamiento de los pacientes con lesiones y padecimientos imprevistos. De manera rutinaria, proporciona admisión y toma de decisiones de tratamiento basado en la valoración en tiempo real de los antecedentes de un paciente, de los datos físicos y de otros estudios diagnósticos, incluyendo los múltiples modalidades de imágenes, examen de laboratorio y electrocardiograma. Lo que quiere decir con esto es que cuando una persona acude a una emergencia de nuestro centro de salud, llega buscando una ayuda acerca de una situación que se presentó de imprevistos. De repente, él estaba aparentemente bien y aparece un síntoma, aparece una situación y entiende a la persona que debe de buscar ayuda en nuestra emergencia, en nuestro centro de salud. Por lo tanto, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, la emergencia de los centros de salud son la puerta de entrada de dicho centro de salud. Y en esa puerta de entrada, la forma en cómo usted reciba a la persona, la forma en cómo usted aborde a la persona, tiene que dar como resultado en donde usted, después que lo evalúe, debe de traer como resultado una decisión en la que usted debe de ayudar a esa persona. Se requiere para el médico que está en la emergencia una diversidad de habilidades para tratar una gran variedad de lesiones y enfermedades que van desde el diagnóstico de una simple infección de vías urinarias o de un COVID o de un padecimiento dermatológico hasta la reanimación y estabilización de la persona que ha sufrido traumas múltiples. En ese sentido, usted está de servicio en una urgencia o una emergencia y realmente usted no sabe lo que va a llegar en un momento determinado. Puede llegar cualquier tipo de persona con diferentes dolencias. Los médicos de emergencia deben ser expertos en negociación, creatividad, disponibilidad, empatía y humanidad. En esta parte, queremos destacar que la negociación que usted hace con el paciente es en el sentido de que cuando esa persona llega ahí, usted debe de brindarle seguridad para poder aproximarse al paciente y que él vea en usted una persona capaz y confiable para realmente exponer de una manera clara por qué ha llegado a nuestro centro de salud. Debe de tener creatividad para poder tener la habilidad de poder llegar realmente a cuál es el motivo real de por qué usted está ahí. Empatía, que ya es de todos conocidos, y humanidad. Usted ser capaz de ponerse en el lugar de ese ser humano que va donde usted buscando una ayuda. En la emergencia van a haber, en consecuencia, sobre todo como la nuestra que tenemos en nuestro centro, que es una emergencia en donde van todos los tipos de problemas, embarazadas, ortopédicos, quirúrgicos, clínicos, etcétera, etcétera. Puede llegarle a la emergencia de un resfriado común, una simple gripe, un dolor de oído, dolor de garganta, migrañas, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría que Carla me pusiera algunos... Aquí tenemos una joven que llega con una cefalea, aparentemente, ¿verdad? Porque ya está tocando donde le duele. Puede ser una migraña, puede ser cualquier tipo de cefalea tensional o cualquier tipo de cosa. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cómo usted va a llegar a la conclusión de que esa paciente tiene tal o cual diagnóstico o tal cual aproximación? Bueno, usted va a hacer las preguntas claves en ese sentido. ¿Cómo empezó? ¿Dónde duele? Es habitual la molestia que tiene. Entonces, si la paciente le dice, sí, yo sufro de jaqueca de migraña. Entonces, eso le va a dar a usted una idea, una orientación sobre qué debe hacer con cada paciente, con ese tipo de pacientes. Para usted poder aproximarse a esa persona y mejorar el malestar que tiene. Toma usted la conducta en ese momento de medicar con algún analgésico. Y si el paciente mejora, pues usted lo envía a su casa. Ahora bien, si esa cefalea viene acompañada de otros síntomas que son ya un poquito más complicados, en donde el paciente dice que tiene mareo, que tiene la presión alta, entonces ya usted ahí tiene otra cobertura, otro planteamiento diagnóstico y ya ahí usted debe tomar otra medida, medidas un poquito más amplias, para usted determinar a ver si es que el paciente es hipertenso realmente, o si la cefalea migrañosa es tan intensa que le ha llevado a aumentar los niveles de tensión arterial. Entonces, en base a eso usted va a tomar la conducta que debe tomar en ese momento. Y si realmente el paciente está haciendo un problema de hipertensión, entonces ya la conducta que usted va a tomar no es la misma que debe de tener en una cefalea migrañosa. Y ahí puede requerir el servicio de la ayuda de un especialista. Acá tenemos un señor que evidentemente anda con un andador, posiblemente una lesión neurológica o quizás tuvo una fractura y anda con ese tipo de limitación. Este señor nos llega a la emergencia porque tiene dolor de tórax. El dolor de tórax que tiene este señor, cuando nos llega, él está de pie, nos llega acompañado de otra persona. Ese paciente debe ser abordado con las mismas características, cómo empezó el dolor, qué característica tiene el dolor espunzante, siente una sensación de opresión a nivel torácico, y usted lo va a poner en la camilla, lo va a evaluar, usted va a ver cómo está su nivel de tensión arterial, cómo está su frecuencia cardíaca, cómo luce el paciente, está pálido, está sudoroso, se ha acompañado de náuseas, se irradia a algún lugar, se irradia al hombro, qué otro tipo de característica, aparte de los antecedentes que tiene este señor, porque como anda con un andador, yo tengo que saber si el paciente tuvo una fractura, si tuvo un ACV, cuál es la condición previa que acompaña a este señor. Y de ahí, dependiendo de lo que encontremos en él, hacemos la batería de analíticas, de estudios que hay que hacerle a este paciente para poder seguir adelante, para poder ayudarlo realmente y cumplir con el objetivo. Él acudió a nuestra urgencia, a nuestra emergencia, buscando una ayuda, y nosotros debemos tratar de dar el 100% para poder complacer en lo que él anda buscando, que es la ayuda que necesita. Acá tenemos una joven que acaba de sufrir un trauma, ya nos la han asistido, nos la han atraído ya, el 911 nos la trajo ya con sus primeros auxilios, como ellos llaman. En ese momento, esta paciente debe ser valorada de todos los puntos de vista, debe ser bien estudiada, porque esta paciente, aunque no es de nuestra especialidad, pero esta paciente debe ser evaluada multidisciplinaria, de entrada, debe verla el ortopedista, debe verla el neurocirujano, debe verla el cirujano, porque es un politraumatismo, y hay que ver si hay, también aparte de la lesión que tiene, a nivel de la cabeza, tiene lesiones a nivel de toras, o lesiones a nivel de abdomen. A veces nos enfocamos mucho en los traumas cráneoencefálicos, y nos olvidamos que cuando hay una lesión, cuando hay un accidente de este tipo, el paciente tiene lesiones diversas y diferentes, a diferentes niveles, o sea, tiene trauma torácico, trauma abdominal, y se hacen todos los procedimientos, pero el paciente tuvo, a lo mejor, una lesión de vaso, que no fue detectada en el momento, y que posteriormente nos puede traer cierto tipo de complicación. Por esto, estos pacientes deben de ser muy bien evaluados, e interconsultados a las diferentes especialidades, que tienen que ver con este tipo de compromiso. Acá tenemos un joven, que no llega a la emergencia, con un dolor, en la parte posterior, de la espalda. Este paciente, se está evaluando, se va a evaluar, hay que determinar qué característica, como ya hemos dicho en otras ocasiones, qué tipo de característica tiene el dolor, desde cuándo, cuándo empezó, cómo empezó, con qué mejora, si hay molestias al cambio de posición, si hay molestias, cuando hace algún tipo de ejercicio, para usted orientarse, sobre qué debe hacer en el caso. Si usted piensa que es un coliconefrítico, pues, en consecuencia, debe actuar, y debe hacer las analíticas pertinentes, para poder aclarar, y fundamentar su diagnóstico. Si el paciente, el dolor, presentara, fuera un dolor tipo pleurítico, localizado en la parte posterior, ya usted tiene que tener una orientación, de que tiene que hacer una radiografía de tórax, para poder llegar a ayudar y aclarar el diagnóstico. Déjeme aclararle, que en la emergencia, se trata, fundamentalmente, de usted tener una aproximación con el paciente. No necesariamente, el diagnóstico que usted pensó en la emergencia, cuando llega el paciente, tiene que ser 100%. En la emergencia, usted lo que debe de tratar, lo que tiene que ver es, ¿cuál es la característica que presenta la persona que llega al servicio? ¿Y qué más? En una buena valoración, ¿qué datos acompaña a esa paciente? Usted en la emergencia, no va a hacer un diagnóstico de un mizoma de aurícula, pero, si el paciente llegó con un dolor pleurítico, usted tiene que ver qué acompaña a eso, cómo están los signos vitales, cómo está su tensión arterial, cómo está su frecuencia cardíaca, cómo están sus ruidos respiratorios, porque, si tiene el dolor en esa zona, y yo oculto, y encuentro crepitante de un lado, disminución de un lado del pulmón, entonces, ya yo tengo que orientarme que el paciente tiene un problema de una infección de vía respiratoria o tiene algún problema a ese nivel. Y la orientación, y a quien voy a llamar, es completamente diferente. Tenemos los casos, también como nuestra emergencia es polivalente, tenemos en las embarazadas. Las embarazadas nos acuden por diferentes motivos, razones y circunstancias. Si me llega a una paciente con contracciones y ya está con su tiempo establecido, pues, de más está saber que ya está en labor de parto. En eso está claro que tenemos que llamar su obstetra. Pero hay ocasiones en que nos llegan a nuestra emergencia pacientes embarazadas que tienen los niveles de tensión arterial elevado. Nosotros nos desconocemos cuando nos llega una paciente a la emergencia, a menos que nos lleve su carta prenatal, qué nivel de tensión arterial tenía previo a nosotros haberlo evaluado. Si nos llama la atención en esa situación, debemos comunicarnos con su médico tratante que lo conoce, conoce a su paciente y sabe qué tipo de características tiene ese paciente en este momento. No seamos alegres con una señora que llega embarazada con cefalea o con otros síntomas que parecen banales y no lo minimicemos. A veces, esto es una alarma de que la paciente está haciendo un trastorno hipertensivo del embarazo y si no actuamos a tiempo y la despachamos a la casa, posiblemente no la traigan convulsionando ese mismo día o el día siguiente. Debemos ser cuidadosos y tener todos esos elementos en cuenta para ayudar a un buen adentro del servicio. Esta es una señora muy curiosa. Acá tenemos una señora que no puede llegar a una otra emergencia con un dolor abdominal. Ella tiene evidentemente un panículo diposo un poquito aumentado de tamaño, un poquito grandecito. Y cuando la vemos en la emergencia que tiene un dolor, el interrogatorio debe de avanzar dónde es el dolor, qué pasó, desde cuándo, cómo está. Pero resulta que nuestra paciente tenía amenorrea de dos meses, tenía un dolor que había empezado hacia varios días y que últimamente se había aumentado de intensidad. Aquí tenemos que estar claro y evaluar muy bien nuestro abdomen porque esa señora puede estar cursando con un embarazo ectópico y tenemos que evaluar muy bien el abdomen buscando datos de irritación abdominal. en el caso si nuestro cuando nos llega a una paciente con dolor abdominal y dolor torácico si no está claro debo de acompañarme de analíticas y ese tipo de ayuda diagnóstica pero cuando hay un dolor abdominal que no encuentro yo el abdomen en tabla que no es un dolor agudo un dolor no tengo hallazgo de ese nivel debo de ingresar al paciente al clínico el abdomen es una caja de sorpresa si no sé qué diagnóstico tengo y no estoy segura que es quirúrgico debo de llamar al clínico para que él sea el que determine si el paciente es quirúrgico o no si estoy segura que el paciente es quirúrgico debo de llamar al cirujano no ingresárselo al gastro porque yo veo que tiene el palícuno adiposo un poquito aumentado de tamaño y que ella es gordita entonces si tiene un abdomen agudo si tiene una apendicitis y está claro pues se le ingresa al cirujano pero si no sé qué es lo que tiene y estoy confusa ingresa a hacerlo al clínico y él que determine cuál es la situación de este paciente para beneficio de ella y nuestra seguridad de que estamos brindando un servicio muy adecuado y una ayuda pertinente a nuestros usuarios que acuden para que nosotros les resolvamos el problema no para que se compliquen en nuestra institución bueno ya que ya tenemos un dolor torácico acá muy definido ya Romer habló de esa situación es un paciente que tiene un dolor diferente del que yo abordé ahorita este es un dolor en donde él se agarra y por la gráfica que estamos viendo vemos que es un dolor intenso no le vemos la cara al paciente porque eso es importante la observación que tenemos en nuestros pacientes cuando llegan cuando usted ve como llega el paciente usted ve la cara el gesto de dolor realmente usted se da cuenta que es un dolor que tiene intenso aparentemente es un infarto ya eso ahí usted tiene que tomar la conducta de hacer todo lo que tiene que hacer y tratar de llamar al médico de intensivo para que se evalúe ese paciente y se le dé la asistencia lo más rápido posible el médico de urgencia tiene que ser muy observador tiene que ver y y hacer la negociación con el usuario que nos llega a nuestro centro y orientarse con los datos que estos no dan por ejemplo cuando llega un señor a la urgencia y le dice le pregunta y le dice la señora que generalmente lo acompaña que él tiene cinco días que no trabaja cuando empieza cinco de la mañana a trabajar doctora pero tiene cinco días que no trabaja darle a usted una idea de que el paciente no está bien porque una persona que todos los días trabaja se levanta a las cinco de la mañana a trabajar y tiene cinco días que no se levanta de la cama no que se levanta la doce de la mañana entonces usted tiene que tener una idea de que realmente la patología que tiene es bastante importante para él que lo tiene postrado o lo tiene mal son datos que interroga el paciente y con el interrogatorio y una buena excelente negociación le podrían llevar a usted a dar un buen servicio y realmente a que nuestros pacientes tengan se sientan confiados de seguir asistiendo a nuestra emergencia porque realmente se les va a dar un buen servicio y se les va a resolver su problema muchas gracias acá les dejo la mina de sal un placer a la mina de sal a la mina de sal a la mina de sal a la mina de sal